A las 4 y media de la tarde hemos decidido hacer desde la Subsecretaría de Gestión Cultural con Pablo Montesoro ocupándose en lo personal del tema, un ciclo de cine para toda la familia, especialmente para los chicos, hasta los 10, 12 años. Todos los domingos que el espacio del teatro esté libre, nosotros vamos a proyectar películas gratis. Así que este domingo a las 4 y media de la tarde se proyectará Coco, una película bastante nueva, de manera absolutamente gratuita, así que invitamos a la gente a que se acerque al Teatro del Muelle de lunes a viernes durante la mañana a retirar sus entradas para que podamos organizarnos. Tenemos un espacio limitado, pero es una muy buena opción para los chicos en estos momentos gratis. Todos invitados al Teatro del Muelle, domingo a las 4 y media de la tarde, y retirando sus entradas con anticipación por las dudas.